Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de su programa, Blanca, Blanca. Yo soy Lataria Nostrader de Jackson, yo soy Baila Yarmarco, yo soy Paz Chamoy, y pues sí, le vamos a contar los chismes de aquí de Puerto Vallarta, con esto de lo de Lengue, también de lo que hubo de los montes en el mañana, también, están remodelando el mañana, y ahorita les recomendamos, la verdad, que no vayan entre semana, solamente los fines de semana, que es los días que te ponen muy bien el mañana. Está muy intenso entre el fin de semana y esperemos que hagan un par de años. Otras de los problemas, cuéntanos, de los problemas que han pasado ahorita aquí en Puerto Vallarta. Pues sí, aquí ha habido muchos problemas, ya es que vieron lo que pasaron con la erga. ¿Con qué erga? Cuéntanos. Pues sí, se agarraron las noches afuera del pacto, y pues la llevaron a un hospital. También, ¿qué nos cuentas tú? Ah, pues yo les cuento que hoy tenemos primicia aquí en nuestro programa Blanca y Guay. A la original. A la única. A la de verdad. A la enafrodita. Lady Gaga. Adelante. Lady Gaga. Lady Gaga. Hello, everybody. I'm so happy to stay here. Hello, my friends. How are you? Hola. Hola. Hola, Nana. Hi. Yes, oh, excuse me. Bueno, este es... So, this is your show. I want to give myself. I'll give it up. Thank you. Bueno. Bueno. ¿Qué dices? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.